Bienvenidos a Chete Sierra, Fío Jiménez, bienvenidos a Lab. ¿Cómo va? Buen día. ¿Por qué Balcarce, chicos? Lindo al amor. Bueno, viste que vinieron... Le mando un beso a todos los amigos de Balcarce, es divino. Pero no es como un lugar muy turístico. Los chicos de Mística y bueno, uno tenía campo allá y vio que andábamos necesitando una desconexión. Un descanso, un descanso. Un descanso y al otro día nos invitó, así que fuimos muy contentos. Está muy bien. Es divino, Balcarce, si pueden ir, me vayan. Es muy lindo. Unos paisajes, unas fotos para Instagram. Pajaritos, todo. Una tranquilidad hermosa. Están muy liquidados del cuerpo. Porque no se les nota nada en la pista. No, y es que en la pista no se tiene que notar nada. Para mí suena la música y ya está. A mí se me pasa todo. Pero después salís y... Yo estoy mal de los dos pies. Venimos de Guineciolo. Sí, vinimos... O sea, antes de irnos, el viernes fuimos a Guineciolo. ¿Qué te duele, cachete? Nada, no sabía que me dolía tanto el cuerpo, en realidad. Yo fui por lo del brazo. ¿Te dolía todo lo demás? El brazo, claro, no era el brazo, era el hombro, que me venía molestando hace unos meses y que ahora bajó ahí. Después los gemelos me hicieron mepe en todo el cuerpo, me pincharon todos los músculos para resetear. Fuimos a descansar el fin de semana, estuvimos bien. Ayer volvimos, ensayamos y aparecieron los dolores de nuevo. Así que otra vez Guineciolo, ayer anoche. Se van, se van de la pista. Se van de la pista. Pincharon por todos lados, ¿no sabés? Repletos de elogios, todo el tiempo. Yo le decía a Fío recién en el corte, un día te destapaste, hiciste así, sacaste una cosa que siempre bailaste bien, pero no habíamos visto. Claro, yo creo que fue el momento que me pude sacar un poco los nervios de encima, de verdad. Yo escuchaba el clac, clac, clac. Enloquecía. Fue muy lindo lo que dijiste el otro día. No, es que realmente lo siento así. Sí, lo siento así. Sí, para cualquier bailarín es una pista re importante. Recién celestes recién, sí. Es una pista hermosa. Y además el equipazo que me tocó, o sea, yo no lo podía creer cuando me dijeron con Agus y con Mati. Y te llevaste un novio. Te llevaste un novio. Encima. ¿Qué más querés? El mejor coach. Un novio divino, ¿qué más querés? No somos novios con Agus. ¿Qué son? ¿Cómo no son novios? Y hace un mes y medio estamos saliendo. Déjense. Bueno. ¿Pero ya comió el asado con la familia? No, se escapó. Se escapó. Pero es la invitación. El otro día me lo tiró y le dije, no, me invitaste al aire. Eso es todo mentira, le digo, no. Lo que pasa en el aire es otra cosa, le digo. Tiene mucho carácter. ¿Ella? Sí, obvio. A mí me encantaba que al principio le corría la cara, no querías ver, no querías saber nada. ¿Qué te pasaba? ¿Timidez o esta precaución? ¿Qué está preguntando vos? No, no, sí, me pone nerviosa. No quería chapar ahí, quería saber qué onda con él antes. ¿Chaparon ahí antes que en la vida? No. Obvio, obvio que primero en la vida privada. Ah, yo escuché en el lavarropa, no sé qué. No, eso fue mentira. Le mandamos un beso a Martín Eslaue, que quería que íbamos a una boludea y le dijimos nada más, pero no, no, la verdad que bueno, como lo dije ahí, estábamos tratando de cuidar el vínculo real que teníamos y después de mostrarlo ahí en vivo, viste, que pasan muchas cosas, todo esto, que ahora somos novios, que no, por así decirlo, nos empezamos a mostrar más juntos y todo el mundo le pone título a nuestra relación y nosotros estábamos muy bien como estábamos. Sí, igual están los dos solteros. Sí, obvio, por eso, no hay nadie que poner. Venían prolijos. Venían, vamos ahora. Yo creo que nadie a tres meses de conocerse se pone de novio, o sea. Bueno, es una forma de decir también, nos están saliendo, qué sé yo, no sé. Sí, obvio, obvio. Como diciendo, ven que se puede, estuvo muy bien, la verdad. Además hay algo que ella tiene como participante, como jurado, como famoso, es que disfruta del programa, entonces quiere hacerlo completo. Eso se ve con ustedes también cuando están ahí en la pista, nos hacen disfrutar de cómo bailan, igual no debe ser tan Disney como lo estamos contando, ¿no? No, no. No sale así ni de casualidad, porque el caño es un claro ejemplo de que... Te frustrabas mucho al principio porque vos no sos bailarín tampoco. Y me ponía nervioso en realidad, bueno, no más que el año pasado porque el resultado era mucho mejor, pero la verdad que ella es una bomba, baila increíble, Mati acelera y no frena, Mati va a 250 kilómetros por hora todo el tiempo. Se nota que exige. Entonces, viste, yo le decía, un día me vas a matar, yo estoy operado de las dos rodillas y de ti, pero no es que estoy sano. Lo del caño fue un ejemplo, digo, no salió nunca la corio completa excepto el día que le hicimos. Ese día. Ese día salió todo. Eso fue una locura. Cosas que tienen que pasar. Y ahí sucede la magia también, vos estás al límite y sabés, entonces no dejás que ocurra el error, estás todo el tiempo ahí demasiado vivo en la pista. Mañana bailan cumbia los chicos, mañana van a estar en la pista, ahora seguimos charlando con el blanco. Bueno, se viene la cumbia para los chicos, para los tres, en realidad. Para los cuatro. Para los cuatro. Y ella también. Yo también. Celeste sin bailarín, los chicos que bailan, ¿qué les tocó? Todavía no lo hicimos. ¿Qué música les tocó o eligieron? Eligió Mati y la primera vez que vamos a hacer un combinado de canciones. ¿Cómo se llama? Un matchup. Un matchup. Sí. Y después la salsa de tres, ¿ya tienen? Sí. Sí, vamos a bailar con una niña que es... ¿Con una niña? Cookie. Sí. Cookie se llama. Ay, la Cookie. Es una cosita así que la rompe toda. Es una bomba. Una bomba que baila todo, me dijeron. Lo conseguimos, tuvimos que pedir permiso porque era menor y preguntar y demás. Son los primeros que bailan con una menor. Y puede, me gusta. Y se puede, así que... Innovador. Me gusta. Se vienen grandes invitados para la salsa de tres. Atención, agradecemos a la Cámara Argentina.